¡Oh! ¡No! Prométanla un poquito. Chiquillos. Aló. ¿Ya? ¿Ahí sí? Chiquillos. No... No podía ser esta la ocasión en la que no hagan loco, ¿cierto? Creo que... Hemos tenido un crecimiento todos juntos. Los conozco, ¿cierto? De pequeñitos. Así que... Nada. No podíamos estar presentes con unos compañeros suyos de terceros preparamos algo, una sorpresa para ustedes. Espero que les guste. Eh... Voy a cantar. Eh... Habla sobre la... Sobre... Estar... El uno con el otro en los momentos buenos y en los momentos malos. Y... Siento que eso siempre ha pasado con todos nosotros. Así que, nada. Escuchen. Les voy a aplaudar igual. Escuchen en los momentos. ¿Ya? Vale. Urmo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Hace días que no salgo, me he contado con los dedos Cuántas veces me has reído, y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro A pensar por lo que veo, nada bueno, nada bueno De que no me ciego, arranca llorando, arranca el hielo Que me pude tu silencio, suéltame ya y cuéntame Que ahí estamos para eso, valor no en valor, llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú agarra por el pueblo Y si no te escucho, grita Deciendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues, grita ¡Gracias! 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 Se te hacía cualquier marido, cual era mejor la noche Cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al sol Y si quieres yo te explico, que es misterio Ya no hay cielo más y te hará, que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú agarras todo el pueblo Y si no te escucho, grita Deciendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues, grita Grita Si salgo corriendo, tú agarras todo el pueblo Y si quieres más pues, grita Deciendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues, grita Que tal, que tal, que tal Que tal, que tal ¡Gracias!